En el 2020, Lima Metropolitana se posicionó como la segunda ciudad latinoamericana con el peor tráfico de la región. Un problema que no podemos solucionar, pero que podemos ayudar a evitar. Porque Claro 5G ya es una realidad. Y es que Claro, en unión con su socio estratégico, ALAC o OH Perú, trabajan desde hoy usando la red Claro 5G y la infraestructura de los paneles de ALAC. Instalamos cámaras que transmiten en red 5G en algunos puntos de la ciudad para entregarte información del tráfico en tiempo real. Y así, tú puedas decidir la mejor alternativa frente al tráfico conectándote desde claro.pe. Claro 5G ya es una realidad y la ponemos al servicio de los peruanos.